La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, mediante el protocolo de atención implementado por la entidad, asiste a 332 huérfanos por feminicidios, los cuales reciben apoyo emocional, psicológico y socioeducativo. Esa cultura machista, que es la que está acabando con nuestras mujeres. No nos vamos a cansar hasta que realmente, como muy bien decía doña Solina, no haya una sola muerte más. No nos vamos a cansar de trabajar, de luchar, de crear, de innovar, de acompañarnos para librar a la República Dominicana de este cáncer, del feminicidio, de este flagelo. En tanto, la ministra de la Mujer, Janet Camilo, justificó la muerte de un hombre a manos de una mujer, un hecho ocurrido el pasado sábado en Villa Mella de Santo Domingo Norte. Camilo explicó que mientras sea en defensa propia, no es considerado como un homicidio. Sobre las muertes de mujeres, cree que esos hechos lamentables seguirán ocurriendo. Pero esto va a continuar hasta que no haya un cambio de conducta en el hombre, fundamentalmente, que es el que se niega a perder el control, el poder de una relación y que mata porque se siente que está perdiendo ese control. Por eso hemos dicho y reiteramos que es un problema de invitar al hombre a replantearse su masculinidad, a ser una masculinidad más responsable y que es un tema educativo y por ende hay que seguirlo trabajando. En tanto, la senadora del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, y la sexóloga Ana Simó, coinciden en que para detener los feminicidios en el país se debe educar a los niños tanto en el hogar como en las escuelas desde el nivel inicial. Esto se fundamenta en la educación. hogar, escuela, educación son fundamentales, enseñanza son fundamentales. Nosotros observamos con mucha preocupación el bombardeo sistemático a través de diferentes medios a los que están sometidos niños y niñas. Tenemos que entender que nosotros las mujeres somos las mujeres que nos tenemos que cuidar. Yo pienso que es algo que nos falta, es algo que tenemos que ir trabajando ahora que la mujer ha servido, en que ser más leales, no pensar que ella se buscó, no pensar que hay que uno tratar de ayudarle y ella no quiere. No, es que lamentablemente la violencia lleva a que la mujer sea estésima. Mientras que el diputado Radamés Camacho aseguró que con campañas, marchas y movilizaciones, los feminicidios no se podrán erradicar. No se trata de anuncios, hay que hacerlos. Yo pienso que la tarea fundamental debe estar dirigida a la familia, a la casa. En las últimas 72 horas, al menos cuatro mujeres fueron asesinadas por sus parejas en distintos puntos del país. Yadna Valentín, 1 más 1.